¡Sabe la ley de Dios todo! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma la valió! Yo no pide a mis hermanos si me puedo acompañar en la música. ¡Aleluya! ¡Tú ven aquí para buscar poder! ¡Tú ven aquí para salir diferente! ¡Y se está cumpliendo! ¡Se está cumpliendo! ¡Porque ha llegado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Mi alma la valió! ¡Oh, que me tenéis gozo con esta emoción! ¡Vamos a cantar la alabanza! ¡Yo lo diré! ¡Oh, porque sabemos que a los que le sirven a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y somos todos los vencedores por medio de aquel que murió en la cruz pero resucitó, que te llamó. ¡Aleluya! ¡Si usted no sabe, parto la conmigo! ¡Aleluya! ¡Joder de Dios! ¡Sigue su misil! ¡Es la batalla! ¡Irán! ¡Eso es la batalla! ¡Ya lo monto esta angustia! ¡Y yo siguen no les peinando! ¡Yo me sigo conmigo! ¡Eres la batalla! ¡Eres la batalla! ¡Eso es la batalla! ¡Escucho una boca que me dice no te rinas! ¡Y yo me sigo conmigo! Amén. Ya no aguanto esta angustia, y yo siento desmayada No me siento sentida, me siento en esta sorpresa Es que me llorre ella, y a tu su nombre, no te río Y yo pensaré, me olvidaré, que ella me tuve Y yo dibujaré, que ella meesque, con el abuelo, con el abuelo Y yo pensaré, y yo can't beダiva Y yo dibujaré, que ella me gusta Trat pasar de later, y yo paso gran, y yo paso gran ¡Gracias! 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 que Vox ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!